Medalla de Sevilla al Colegio Alemán Alberto Durero. Nace en 1921, es decir, hace 100 años, con el objetivo de ofrecer una enseñanza en lengua alemana a niños de familias alemanas o hispanogermanas. Desde sus comienzos, con un total de 14 alumnos, bajo la dirección provisional de dos profesoras alemanas de Sevilla, en un piso alquilado en la calle Miguel de Mañara, hasta la ubicación actual de sus instalaciones en el polígono aeropuerto, el centro ha desarrollado una incansable labor educativa y docente, ampliando su oferta educativa. Entre sus rasgos tradicionales de identidad destacan la educación bilingüe, un número reducido de alumnos por clase y una enseñanza en régimen de coeducación, una especial atención a la educación infantil, potenciar desde su creación la educación física, artística, musical y medioambiental, así como la educación en valores para fomentar la convivencia respetuosa y tolerante. Pues con motivo de su primer centenario, el Ayuntamiento de Sevilla quiere reconocer su importante labor educativa e innovadora en busca siempre de la excelencia en la educación, con la concesión de la Medalla de la Ciudad al Colegio Alemán Alberto Durero. Recoge su directora Anika Germán. Medalla de Sevilla al Colegio Nuestra Señora. ¡Gracias! ¡Gracias!